Me llamo Edward Baeza, tengo 17 años, vengo de Illinois y soy mexicano. La música para mí es muy importante porque me ha ayudado en momentos difíciles y cuando me siento mal o triste puedo nomás recoger mi guitarra y empezar a tocar y ya me siento mejor. Gracias a la música yo estoy, pues, siempre estoy feliz. Las palabras que me describan son chaparro, alegre y amigable. Lo que me inspira a luchar para mi sueño es, yo creo que mi familia porque siempre me han apoyado y ellos son la razón porque yo estoy aquí hoy. ¡Suscríbete al canal!